Nala, hola mi amor, hola mi amor chiquita, ¿qué pasa? ¿cómo te sientes? Hola Pues nada más aquí pasando a saludar, Instagram, siendo otra vez el culpable de mi consumismo Resulta que de un tiempo acá ha aumentado una tendencia en mi feed de Instagram Bueno, también supongo que es mi culpa porque el tipo de personas que sigo en Instagram Es gente que siempre está a la moda y esas cosas Esta tendencia son los broches o cucas como se les conoce desde los noventas Estuvieron muy de moda, después ya no y ahora resulta que otra vez sí Así funcionan estas cosas Debo de admitir que al principio intenté resistirme un poquito a esta tendencia Pero siempre termino cayendo ¿Te quieres salir? Y ya iba a comprar estos broches en internet Aunque me parecía ridículo que costarán un par de 600 pesos Donde tú quieras Así que me detuve porque como siempre apareció esta vocecita que sale cuando hay este tipo de proyectos Vino y me dijo al oído ¿Por qué yo compré? Si no puedes hacer tú Y sí, claro que sí Le hice caso y me fui a los chinos Que siempre están para ti cuando necesitas una tira de perlitas o piedritas, broches de todo tipo Llaveritos con luces, abanicos para la calor y ese tipo de cosas que no sabías que necesitabas Pero mira, aprovechando Me sumergí a este mal llamado hazlo tú mismo y salí con más de 15 broches Con menos de la mitad del precio que hubiera gastado si hubiera comprado los que había en internet Soy una genia de las finanzas Y para enseñar cómo los hice preparé este video Pero antes de iniciar quiero recordarte que si no te has suscrito lo puedes hacer aquí abajo En el botoncito rojo que dice suscribirse, por favor Y activa las notificaciones para que te avisen cuando suba el siguiente video Y ahora sí, vamos a empezar Vamos a ocupar tres diferentes tipos de broches, cucas, pasadores largos y pasadores normales de toda la vida El pegamento que vamos a utilizar puede ser cualquiera pero que sea extra fuerte Y una de las características más importantes es que sea flexible Y si se puede que sea resistente al agua El primer broche lo considero más como una idea Es la cuca cobre Es muy sencillo, basta con más que tomar un broche de tu preferencia y pintarlo con esmante de uñas En este caso yo estoy utilizando Meteoro de Bisú Los broches normalmente están pintados de un material muy parecido al esmalte Así que no es tan fácil que se despinten Pero de todos modos hay que cuidarlos Este color está muy de moda y aparte combina con todo y queda bien bonito Una idea muy parecida son las cucas neón Para lograr un color potente primero tenemos que tener una base blanca Por eso primero pinté con esmalte color blanco y después ya pude utilizar el color amarillo neón Como sabemos estos colores están muy de moda pero puede ser que mañana no Así que para experimentar me parece una muy buena idea Siguen los broches que inspiraron este video Estas son las cucas con perlitas Voy a dar dos opciones Porque puede ser que no se encuentre siempre un pegamento que sea flexible Y si no utilizamos un pegamento de este tipo Puede ser que al abrir y cerrar la cuca se boten las perlas Pero como en este caso si lo estoy utilizando Voy a pegar las perlas directamente en el broche Uno que ya pinté previamente porque si se va a llegar a notar Lo que hago primero es pegarlos por todo alrededor de la cuca Y después voy agregando con cuidado las perlitas en las orillas Vamos con la opción 2 de las cucas de perlitas Lo que decidí hacer es una como especie de funda para el broche Usando la misma cuca como molde y en lugar de pegarlo directamente Opté por hacerle unas pestañas Igual que en la forma anterior van a hacer dos tiras de perlas Pegando todo alrededor de la forma de la cuca De esta opción hice dos formas Una que siguiera la forma del broche y la otra rectangular Por otro lado y aprovechando este video Ariana Grande ha traído mucho estos brochecitos Pero en lugar de perlas son piedritas Hice mi pequeña investigación y encontré un artículo en internet En donde hablaban de sus broches Por lo general siempre lleva una cuca grande O unos pasadores con palabras ambos con pedrería Debo de admitir que no estaba muy segura de esta tendencia Pero decidí arriesgarme y puestos no se ven tan mal Hoy vamos a recrear ambos tipos de broches Primero va la cuca con piedritas No sé cuántas veces he dicho cuca en este video Esta vez vamos a utilizar el color en el que venían mis broches Que es negro Y vamos a pegar piedritas por todo alrededor Desgraciadamente por alguna razón Mi pegamento le quitaba el brillo a algunas piedras Pero no se nota demasiado Y decidí ignorar este predicamento Cuca con estrellas En este punto ya dejé volar mi imaginación Y ocupé estrellas literal de papelería Y las pegué Este es el ejemplo que pueden haber muchas maneras De decorar estos broches Y además de que me gustan mucho las estrellas Cuca animal print Esta consiste en también hacer una funda para el broche con foamy Y después forrar esta con tela de tu preferencia Puede ser de muchos estampados Pero en este caso yo decidí que sería animal print Porque me llama la atención esta tendencia Pero en realidad casi nunca he podido utilizarla en una prenda Así que igual que el neón Puedo utilizarlo en accesorios Pasador grande con estrellas Este es muy parecido al anterior Pero en esta ocasión está acomodado diferente Además de que es más seguro Porque no se dobla tanto como la cuca Pero sin duda Este es uno de mis favoritos Pasador con letras Para tener un soporte Voy a utilizar foamy color negro Y voy a ir pegando las piedras Una por una formando la palabra Después voy a cortar las letras individualmente Y con la ayuda de un cúter Voy a cortar las partes de dentro de las letras Después lo pego directamente en el pasador Debo de admitir que me emocioné un poquito E hice otro Porque viendo las piedritas y las estrellas Me recordó un poco a Dior Hice mi propia versión de un broche de diseñador Me pareció gracioso Pasador con perlas En este caso voy a usar un pasador convencional muy común Y perlas que podrían ser más fáciles de conseguir Porque son cuentas Entonces las puedes sacar de un collar O pulsera que quieras reciclar Solo ocupas un pedacito de alambre Y tienes que ir enredándolo Metiendo las perlas para acomodarlas En la parte más larga y plana del pasador Y por último pero no menos importante Pasador con piedras y estrella Este es uno de mis favoritos Es algo sencillo pero muy bonito Para este utilicé un pedazo de pulsera Que se me había roto Y lo pegué en la parte lisa del pasador Luego lo acomodé con pinzas Y al final le posee una estrella Pero igual se pueden utilizar piedras más pequeñas Si es que no tienes una tira igual Y listo Estos serían todos los broches Y pues ya Yo creo que ya no tengo nada más que decir ¿Tú tienes algo que decir? Bye Bye ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina